Llama Llama de Pijama Este es el cuento que se llama La Llama Llama Rojo Pijama Así que vamos a ver como el cuento lee así La Llama Llama Rojo Pijama lee un cuento aquí en la cama Un beso tierno le da mamá y muy despacio mamá se va La Llama Llama despierta está, se siente sola sin su mamá Quiere un poco de beber, mamá tiene algo que hacer La Llama Llama Rojo Pijama A su mamá llama y llama Mamá dice espera un poquito Bebé llama, canta bajito La Llama Llama Rojo Pijama Espera a mamá sentada en la cama Mamá se tarda en llegar, bebé se empieza a inquietar La Llama Llama Rojo Pijama La Llama Llama Rojo Pijama Gime bajito desde la cama El teléfono suena, mamá va a contestar Entonces bebé llama, empieza a lloritear La Llama Llama Rojo Pijama Escucha atenta desde la cama Y ahora que hace mamá Bebé gime y hace buah La Llama Llama Rojo Pijama Grita bien alto desde la cama Bebé llama, patea y patalea Pega gritos, salta y brincotea La Llama Llama en la oscuridad Rojo Pijama Rojo Pijama Mamá no está Está arropada, no se ha dormido ¿Será que acaso mamá se ha ido? La Llama Llama Rojo Pijama Llora y llora desde la cama ¿Vendrá acaso su mamá? Mamá Llama ven acá Bebé Llama, que malcriada A veces mamá está muy ocupada Deja de gritar inmediatamente Y por favor se más paciente ¿Acaso no sabes mi pequeña Llama? Cuanto, cuanto mamá te ama Mamá está contigo siempre será así Aun si mamá no está junto a ti La Llama Llama Rojo Pijama Recibe besos de mamá Llama Qué suave almohada Qué rica cama Y al fin se duerme La Llama Llama Y colorín colorado Qué suave almohada Qué suave almohada Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Habanda Una Fantasma Un aplauso Que suave almohada Un aplauso Un aplauso ¡Suscríbete!